saludo gente bienvenidos nuevamente al canal de frágil de data 87 estamos en directo por twitch espero que me vean bien me escuchen bien y ando en la force 750 porque ando en estado en este vehículo en este vehículo porque voy de camino a ponerle esa llanta que está en la capota y en la vaca ponerle esa llanta al royal bm 17 nos estrellamos contra la valla y es barata mola ya estamos haciendo un contrato o comenzando o pensando podríamos decir pensando hacer un contrato que se llama este contrato se llama vigilancia de hielo así que vamos a ver si lo hacemos es bueno verte por ahí gatm bienvenido tempranito gracias por estar y vamos a ver si hacemos eso vamos a ver si lo decimos ya que vamos en esto a ver si conseguimos llegar allá y le ponemos esa gomita al bm 17 que se encuentra ya la que no te vire no 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 me haga eso 750 pero ahí está ya lantito le ponemos la llantita bueno verte propio pero porque tengas un buen turno propio pero la y el bm 17 o para allá no me acuerdo ahora mismo el nombre te digo ahora te digo ahora si lo veo es que como ya yo lo hice no me va a aparecer en el mapa vamos a reparar vamos a reparar y vamos a ponerle tenemos dos llantas en la 750 vamos a ponerle una allá el royal ahora sí vamos tenemos el royal listo vamos a ver si llegamos allá combustible yo creo que no tengo mucho en ese royal bueno verte por ahí jose bienvenido nos cambiamos y el royal es un vehículo rápido fuerte pero tiene tiene su truco mira ktm si yo voy aquí al mapa y yo voy a que el mapa no me aparece porque ya yo lo hice pero el derrumbe que tú me hablas es este que está aquí se subir como ya yo lo hice pues no está ahí está el derrumbe bueno verte o mar saludos el encargo para arreglarlo se encuentra aquí frente a esta casa frente a esta casa que está aquí arreglas ese derrumbe que está aquí fíjate dónde frente a la zona de construcción de cabaña y una casita ahí hay un encargo con ese que reparas ese derrumbe vuelvo para allá vigilancia de hielo en vigilancia de hielo que es decir bicultura de hielo rock nos están pidiendo 400 cosas todo bien sammer bregando bueno verte bebé racing gracias por eso por esa donación se te agradece un montón mira nos piden en vigilancia de hielo tres troncos medianos cuatro tablones de madera y esa es la primera fase la segunda fase nos piden dos piezas de repuestos especiales donde con de combustible y dos repuestos de vehículos todo está en este mapa en este maldito mapa y asqueroso mapa todo está aquí la cosa es llegar poco a poco ahora yo voy a ir con el royal para entregar los cuatro tablones de madera hay que subir los acá a este cerro eso podría ser el cerro en andy pero con nieve que es de puerto rico sabe sabe lo que es el cerro en andy o por lo menos lo escucha vamos a ver las 750 si tiene combustible tiene al guito vamos a sacárselo se queda ahí ahora sí vámonos con el royal este royal gente no tiene bloqueo diferencial el camión es muy bueno un camión liviano es un camión rápido un camión fuerte pero eso del bloqueo diferencial afecta pero como digo una cosa digo la otra con este camión yo descubrí y mandra así que yo espero que podamos llegar allá al cerro grande vamos por aquí poco a poco tengo unas marquitas por ahí más o menos y el objetivo ahora es con este camión llegar y entregar por lo menos los cuatro de tablones bueno verte el mo todo tranquilo estamos bregando andamos con mario hoy todo bien todo bien estamos gozosos por aquí pero por aquí se puede cruzar no es camino no es camino pero pero está cruzado la cruzado y así que vamos por aquí royal no me va a quedar mal se ve muy bonito el royal también con con la con la madera esa madera que cuando uno hace los puentes está nuevecita y cuando tú creas el puente ponen madera vieja unos pillos unos ladrones si lo vi lo vi gracias por eso vamos por ahí mira aquí está ese laguito lleno de hielo lleno de hielo perdón ese brega el 5319 es muy bueno pero como consume consume combustible y tienes que andar con con cuidado por eso pero siempre van a tener sus ventajas y desventajas que bueno que te guste el mo me alegra que te guste este lo que pasa es que este a veces voy a decir paco pero es porque le mario francisco entonces como es mario francisco también le decimos paco pero es mario sigue para que estemos ahí alerta yo no verte pineda bienvenido gente gracias por el apoyo y dile a la vecina vecina el frente en vivo por ahí vamos vamos por el borde del río nos encontramos un palito joven duro un palo joven y sólido palito ese claro eso es importante pineda recuerda que te quiero eso no falla ay los palitos me acuerda tanto a imandra que había en zona que hay los palitos y el royal no gente este camión el royal tiene con defectos y virtudes vamos a ser claros pero es un buen cambio es un buen cambio de verdad que si usted está comenzando es uno de los que puedo recomendar maldito palo de ivandra maldito palo de ivandra tener el el por lo menos en donde lo en lo que yo se va a necesitar la conexión pero en playstation están teniendo problemas no claro que no catm eso claro que no de que va a llegar va a llegar pero te vamos bien para que vamos bien es por aquí a la izquierda tener puntito más para allá vamos país mira vamos país llegamos el royal llega yo les dije que el royal llegaba yo se los dije si eso es lo que tienes que hacer el mo lo deje allí quieto y después lo rescata si lo he visto pineda y tiene buena tiene se ve bien se ve bien pero vamos a esperar a que llegue que salga tiene sus cositas y he visto hace poco salió un gameplay no sé si sigues al canal de de sariel sariel sube mucho vídeo de euro truck y otros juegos en youtube y en twitch también así que los invito a que lo sigan buen youtuber también y siempre trae noticias yo lo veo puede traer noticias de de american truck simulator y euro truck siempre está ahí pendiente a eso así que les recomiendo ese canal y él estaba hablando hace poco de la del alaska y así como como cose loco ya hemos llegado al cerro en andy estamos acá arriba en la loma que es bueno que llegamos a la loma no eso no han dicho primero iba a salir para el 21 después lo dijeron para el 22 de ahí no ha cambiado no han dicho nada más de hecho en estos días yo estaba pensando escribirle a los desarrolladores a ver que me dicen y si podemos regalar algo con el canal de youtube presentarlo mira los juegos en el box hemos llegado hemos llegado y entregamos 4 tablones de madera así que ya estamos ganando vigilancia de hielo que nos faltan nada más y nada menos que tres troncos mediales vamos a irlos a buscar vamos a dejar el royal por esta zona tal vez lo necesitemos luego pero yo tengo por ahí un un taiga 64 55 b que está por ahí vamos a ver si lo encontramos por aquí este mismo que está aquí y con este taiga lo tenemos con marco de troncos medianos y remolques para troncos medianos así que vamos a ver cómo nos va si llegamos allá si se ve bien de hecho pineda en eso estaba voy a ver si 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 hoy o en estos días tengo que tengo que averiguar bien quién es la empresa y demás y contactarlos entonces el idioma pues ahí hay que redactar un buen email bonito bien escrito y y llegar para allá muy buena ktm poco a poco nazi si te mantienes en unos mapas con que tú hagas michigan completo y sé que estás por mail ya pero si tú haces michigan por decirte un sitio cuando estés terminando el mapa que se termine todos los contratos de michigan vas a hacer ya nivel máximo que es el nivel 30 y vas a tener la mayoría de las cosas desbloqueadas este de esa manera fue que yo lo hice pero pues cada cual juega como quiera eso estamos de acuerdo si este taiga brega y con la suspensión elevada yo no lo había probado con la suspensión elevada y con los muñequitos cambian vamos a ver si cruzamos esta piedrita que está aquí como digo una cosa digo la otra yo no puedo entender cómo esta gente nos manda para acá arreglar este pueblo pero no podemos desbloquearle las carreteras a los vecinos ahí dio por lo menos nos pusieron la torre es ahí que nos amarramos y nos movemos si con el motor si el de rilón no lo usado no lo usado de hecho agarra el motor pero no lo he no lo he utilizado no se lo he puesto y lo tengo que hacer pero si lo estuve probando en el mapa de prueba y pero acá no lo he traído para acá para la partida aquí giramos y como ese poste está puesto estratégicamente ahí para molestar el poste de chavar le damos la vuelta por fuera así que pasa que puede pase que pase un poquito más de un poquito más de de a buscar estos troncos medianos que están aquí vamos a montarlos al remolque pero frena el remolque si los montamos al remolque porque vamos a ir a buscar otro punto de troncos medianos podemos dejar el remolque a medio camino y vamos entonces y lo buscamos vamos a ver si giramos aquí todo el mundo en silencio si hay que hacer 23 vamos a todo el mundo en silencio a ver si si mario si mario mete ese remolque para allá a poco a poco más tranquilo no te está viendo nadie más que más que 10 mil personas en ti mario tranquilo que yo voy a ti mario nada más te tengo que decir que paco 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 metí ese remolque para allá en reversa sin miedo así que mario francisco ahora te toca un poquito para acá yo te ayudo yo te ayudo mario si hacemos un viraje aquí adecuadamente estiramos para el frente paco a poco vamos para allá para el pozo muro pero no pasa nada no pasa nada ahí metimos el remolque ahora hay que girar el camión a tranquilo está tranquilo pero sabe sabe que es vacilo sabe que es vacilo muy buena mario por eso estás aquí mario por eso está aquí oye me acabo de dar cuenta de algo está esto está un mofle tiene la tapita de lluvia y como que no abre como que abre después mira mira para dónde vamos vamos a ir por aquí tengo que buscar otros de tronco así que por este caminito que no es el mejor vamos a seguir para acá y vamos a ver si llegamos aquí cogemos los troncos medianos y regresamos para subir nuevamente al cerro vamos a verificar el combustible estamos bien estamos bien dale que lo hacemos vamos mario yo voy a ti parece que voy a llevarlo completo hasta allá pues podría haberme traído los troncos en el camión pero es lo que es lo que hay vamos para allá poco a poco estamos grabando para youtube así que si usted quiere dejar su saludo ahí en el vídeo para que después lo vean en youtube ahí está bienvenido a street bull gracias por estar por ahí y por ser subirte el camión de la familia de friend del tato 87 te invito para youtube si no lo has hecho pásate para allá todo tranquilo stream bull todo en orden aquí peleando con jugando con los camioncitos me dieron permiso la doña me dio permiso así que andamos jugando con los camioncitos un poquito de barro me hubiera traído esa carga en el camión pero yo creo que el taiga va a llegar bien caiga llega bien tenemos el cabra estante también lo hacemos lo hacemos parece que sí y gato y gato mira este es el taiga que vas a rescatar si hacer la misión esa de la cerradero que hace el par de contrato dos o tres nada más con como 15 pero el camión vale la pena y si le pones las mejoras y todo eso brega el camión brega un buen cambio es el señor camión camino y todo todavía está el paño ahí tirado mira el empleado anterior dejaba pues chequeó el aceite paco chequeó el aceite y lo dejó ahí no a este no le tiene miedo a nada saludos saludos a jose ignacio desde manatí puerto rico de parte de friend el detalle 87 te invito a que aprendas las cosas buenas las malas no jose ignacio y paco pero paco un buen tipo paco un buen tipo los dos son muy buenos lo mejor es que busquen las mejoras ktm y ahí baja vas a curarte en salud camino está malito pero ahí va el taiga seguro balsol fue el que me dijo de frente usa ese camión que ese camión te va a te va a bregar así que le hicimos caso al sol mira la rama voladora ahora ahí se le salió la barita harry potter ahí está la marca y hay un socavón no queremos caer ahí parece que ha estado lloviendo aquí en el mapa de main también puerto rico han caído una de lluvia que no lo oye no lo llame el mono lo cuque no le acuerde eso que ahí se pone creativo por ahí poco a poco hay que el remolque está más pesado del camión hay 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 dale que llegamos llegamos caminito está bonito mira esta zona aquí hay hay frena frena en esta zona que pasar por las maderitas para no virar la carga con el apoyo de ustedes vamos a pasar aprieten los dientes todos por favor así todo así remolque no remolque no está bien se soltaron pero no ha pasado nada va a pasar o nada no ha pasado nada a ver si lo salvamos a ver si lo salvamos vamos para atrás poco a poco echar los troncos vamos a echar los troncos al frente a ver si no los acepta y podemos apilarlos a ver si no los acepta y podemos apilarlos buenos días elmery bueno buenas tardes que estoy nervioso perdón elmery bienvenido bienvenido elmery a ver si acoplamos a ver si acoplamos eso gracias por estar por ahí oye que no quiere pero como que faltan troncos si está en verde mira tan verde hay uno que no lo está aceptando vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay dios la force 750 tiene grúa a ver si ahí con el movimiento apilan a ver si ahí con el movimiento apilan no que cosa desacoplamos eso es lo malo de estar en vivo elmo que no se pueden hacer cositas así oye pero ahí están bastante bien acéptame los juegos acéptame los así con la menea y está que le digo ahora lo acepta ahí está ahí está un aplauso un aplauso a mario que se ha ganado los chavos hoy buen trabajo mario buen trabajo uff uff vamos para allá buscar la otra bueno verte que majo tanto tiempo bueno que estés por ahí me alegra verte de verdad que sí todo tranquilo bregando con las situaciones de la vida y aquí peleando con los camioncitos a llevarnos a llevarnos otra de tronco mediano y ahora sí tenemos las dos cargas vamos a ver si llegamos para allá se consigue se consigue o no se consigue yo creo que sí 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 hay que hay que meterle pues vamos a tener dolor como quiera así que pues jugamos con dolor no no lo de el de ahí del lado del taller no se puede yo lo que hice fue que puse ahí el remolque el si buscas snow en el puente te va a aparecer un videito mío pues esa es una de las opciones que puedes hacer acoplamos remolque ahora sí vamos a verificar la ruta la tenemos marcada es para acá y a ver si llegamos allá arriba al cerro bueno verte por ahí el rolo estamos con combustible así que es cuestión de ir por ahí con calma que no se pierda la carga e intentar subir a la cima vamos con el taiga 6455b y esto es el contrato vigilancia de hielo porque este contrato es importante hacerlo pues por dos razones porque hay que hacerlo para terminar el juego no pero es porque este contrato hay un encargo oculto que se desbloquea al momento de hacer este contrato cuando se consigue este contrato no han dicho cuando lo van a hacer y han dicho que van a poner mod y pero tampoco han dicho cuando este para nintendo switch eso volviendo acá hay que hacer este contrato por eso porque hay un encargo oculto en ese lugar así que vamos a ver si llegamos debe ser bueno jugarlo en nintendo switch yo tengo nintendo switch pero si me busco un lío si me compro el juego también el switch no palitos no compórtate remolque no el que ay dios ahí ahí resolvimos resolvimos ahí está apilada apilada no ha pasado nada no no es tío y no podemos no después después ando con el nintendo switch para dos lados con los camioncitos cacho ahí sí que te digo yo que me pone la cosa mala se remolque está como que loco por virarse yo no sé me da esa sensación a ustedes no remolque está loco porque lo lo porque nos viremos vamos taiga vamos bonito muy bonito taiga esta es la peor parte de esta zona pasamos pasamos muy buen trabajo mario bueno berta el pq estamos aquí otra vez bienvenido y gracias por pasarte me llegó una una como una no sé como una oferta de twitch no sé lo que es pero eso es una de las razones por la cual me he motivado a jugar y te va a quedar a piecita m me llegó que me tenían una oferta para mí que tenía que cumplir con 10 horas de directo este mes me dijeron tiene tenemos una oferta para ti cumple con 10 con 10 horas de directo de febrero antes de que comience marzo vamos a ver qué nos ofrecen y hablé con la señora y miramos ofrecieron esto ahí pues me llevo vamos al que a lo mejor tienes tienes mil puntos para gastar en en bits pero vamos a hacerlo vamos a ver que nos dan vamos subiendo al cerro nuevamente ya lo malo pasó ahora es cuestión de llegar allá arriba bailar bailar las curvas como mencionaba estamos cerquita ya cayó la noche está frío mario pero mario va contento ya de mario le gusta trabajar está todo tranquilo el tío todo tranquilo mucha lluvia o para arriba vamos a ver el puntito de entrega allá adelante hemos llegado que felicidad lo malo es que nos falta uno como quiera pero está bien está bien ahora dejamos el remolque por ahí en algún lugar aprovechamos que está el royal aquí reportamos el royal sin combustible reportamos si lo vi las noticias allá en la palma digo voy a bajar por ahí bajo directo para el palo ay dios mario mario tiene que echarte para el lado nos faltan uno de troncos cerca unos que estén cerca pero aquí hay uno aquí hay uno debe haber uno más más cómodo más cerca pero al menos allí hay uno así que vamos para allá para allá es que nos dirigiremos conseguimos bajar vamos a dejar el remolque por ahí en una esquinita tiene que subirle el sueldo a bryan tiene que subirle el sueldo a bryan bryan es el chauffeur de ktm por aquí por la zona del letrero dejo el remolque por aquí que no lo vamos a utilizar por el momento lugar aquí donde no moleste mucho ahí lo dejamos y vamos para allá buscar ese marco es el más cerca cuestión de pasar por aquí por este hielo esperemos a llegar bien por acá entre los palitos este taiga de verdad que es muy bueno después con los gomones que se le pueden poner se porta muy bien pues no por la orillita aquí que está el hielo cualquier cosa hay palitos para amarrarnos ahí pasamos 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 por ahí va mario iba mario metiéndole el camino es para allá de hoy para acá o mirar o mirar puedo irme por aquí acá acá vamos a irnos por aquí y puedo subir al parecer por esta zona pero aquí veo una piedra puedo subir por allá o puedo subir por acá por aquí y por aquí vamos a ver si esa es la ruta o si hay cambio de plano vamos a intentarlo por ahí poco a poco vámonos en cámara interior aprovechar que está de noche vamos sin carga a ver un poquito la zona no vamos a quedarnos así no se pone peligroso y llegamos a la primera marquita que hicimos algo importante es ir por donde haya para amarrarnos no nos metamos al hielo no nos metamos al hielo y no haya para donde poner el cabrestante no nos metamos al hielo seguirnos por aquí hemos pasado damos la vuelta a evitar el hielo y el frío el agua lo que estoy pensando no estoy pensando en llegar lo que estoy pensando es cuando venga cargado el taiga está fuerte taiga está fuerte hay que decirlo y siento que es bastante estable me da esa sensación claro con tronco ninguno puede subirle si cosa de que él esté contento de cuando tú le digas vamos a trabajar no no te ponga pero él vaya ya él vaya a trabajar ya que le dé motivación a ver dónde están los troncos y otro allá otro aquí si recojo este puedo buscar este y salir a la carretera y regresar por la carretera también puede hacer eso y de hecho acá adelante yo tengo combustible así que yo creo que es hasta mejor esa yo creo que es la mejor opción vamos a ver dónde está porque uno está por aquí que es este y el otro es este de acá que puedo buscar ese regreso al camino vamos para allá vamos a ir por la carretera no hay prisa no hay prisa ninguna prefiero irme seguro que irme por ese por donde pase ahora con los troncos prefiero dar la vuelta crean creanme gracias por la suscripción no vi quién fue pero bienvenido y gracias por suscribirte ahí a youtube vamos para arriba por aquí poco a poco de hecho tengo que venir para acá también con el taiga con el otro a buscar unos otros materiales de la segunda fase así que yo creo que aunque bajar por aquí con los troncos no va a ser muy cómodo tampoco pero es malo como quiera es lo que hay que decir es malo como quiera estamos llegando arriba veo huellas para acá vamos a ver primero por aquí hay para bajar ok es un risco si nos tiramos de que bajamos bajamos pero está peligroso también seguimos de noche llegamos a recoger los troncos medianos tenemos combustible llevamos los troncos medianos hay mario bueno verte por ahí bruce 008 bienvenido estamos en main batallando con los troncos y ese contratito que se llama todo en orden y peleando y jugando con los camioncitos como diría mi esposa y tú le pregunta a mi esposa que yo estoy haciendo te va a decir ahí está con los camioncitos es lo que esa va a ser la respuesta hay están están bregando lo pero todavía no está completo a este momento a este momento que nos vamos a virar aquí si no tenemos precaución se puede jugar playstation con pc ya eso funciona pero xbox xbox con playstation o con pc no está funcionando xbox si funciona xbox con xbox pero ya multiplataforma todavía eso sí viene una actualización pronto en la cual se supone que ya empiece a bregar de manera adecuada y todavía no han dicho cuándo llegará para nintendo switch eso es lo que hay hasta el momento pero están trabajando si soy de xbox lo regula el juego en xbox mira ahí está ahí está el menú de xbox tengo el juego en pc también pero como cuando comencé la campaña ya estaba en xbox pues lo seguí en xbox no quería comenzar nuevamente todavía a mí me da no sé no sé si alguien más le pasa pero yo siento que la pc es para trabajar no me gusta todavía yo no me acostumbro a jugar en pc claro si me si me hablas de un american truck simulator o algo así pues ya es distinto pero pero eso me ocurre mira aquí está el remolque aquí está el taiga que es el que vamos a necesitar este tenemos que traerlo hasta acá pero ese taiga hay que traerlo con otra carga hasta allá también así que vamos a dejar aquel allá y vamos a cambiarnos para el 64 36 que es este que está aquí vamos a repostar de ahí está ese remolque de combustible repostamos y vámonos con este que tiene ese remolque ese remolque smoth para dos espacios viene siendo un remolque de los del juego mejorado para poder ponerle poder acoplarlo a camiones pero es el mismo del juego que en ocasiones molesta porque choca y lo había mencionado anteriormente y lo que hacemos es que nos vamos con este taiga buscamos las piezas que necesitamos que están en el almacén cerca de donde dejamos estacionado el otro taiga y luego venimos con ambos camiones en convoy para intentar llegar allá al punto alto y hacer la entrega así que vamos por aquí pasando este taiga es muy bueno los dos taigas son muy buenos son vehículos buenos si usted tiene el juego base y este es un vehículo que con tomando las debidas precauciones usted va a llegar a los sitios ya está comprobado que este hielo de esta zona rompe pero no se hunde no así con los que hay en las otras carreteras esto vendría siendo de la segunda fase del contrato que es acá nos está faltando una de tronco ahora vamos a buscar dos de combustible y dos de repuestos especiales es lo que nos hace falta y están en el almacén que está allá cerca de donde dejamos al cruzar el puente no está cerca cerca pero está para allá vamos para allá acompañan hacemos eso y entonces regresamos con los troncos con este camión y nos estarían faltando dos cositas más que creo que son repuestos especiales o piezas especiales no estoy claro pero hay otras en el almacén cercano a a la zona de entrega por aquí vamos a pasar por la izquierda por detrás del poste cualquier cosa nos amarramos de ese poste llegamos aquí a la orilla del lago y el camión va a conseguir tracción y a ver si sale el sol que nos hace falta que nos hace falta faster titan bienvenido gracias por tu follow ponte cómodo y disfruta desde manatí puerto rico para el mundo por ahí vamos con el taiga bueno bueno verte por ahí mucho tiempo bienvenido nuevamente estamos estamos tranquilos todo en orden gracias por estar por ahí ese frey laner es muy bueno ktm si es el que lo que pasa es que es medio limitado para llevar los remolques de de las plataformas porque chocan con se nos gira mucho pero es un buen cambio si te refieres al de la portada del juego que lo ponen amarillo en la portada aquí pasamos también por la izquierda pegado aquí al charco detrás de los postes si hay que amarrarnos nos amarramos y que vamos pasando si es el frey laner que me menciona también es un buen cambio conseguimos pasar yo creo que eso era lo más malo ahora hay un poquito de barro allá adelante el taiga estaba por esta zona no lo he visto pero está por esta zona ahora no lo vamos a encontrar allá adelante es bueno es bueno yo no lo uso mucho por yo creo que por lo bueno que es pero si me gusta el camión miren ahí el taiga epa y ahora cargamos entonces los combustibles y lo que nos hace falta de querer más de aquel almacén y regresamos para acá este puente está arreglado que lo hicimos en un videíto si usted no ha visto mis vídeos lo invito para youtube por ahí todo grabado esto va para youtube también así que pásate para allá y se parte de esta gran familia estoy subiendo american truck simulator eurotruck también gente hay un juego que yo tengo y he tenido ganas de jugarlo últimamente no lo he jugado pero le tengo ganas le tengo ganas a jugarlo y se llama transport fever yo yo entiendo que ese juego hay mucha gente que no lo conoce ya está la versión 2 transport fever 2 ya está y ese juego es de pc y no se lo he pensado en traer al canal porque es un juego interesante un juego bueno que lleva muchas horas un juego de gestión y tiene que ver con todo el tema de transporte más trenes y ese tipo de cosas pero el juego es muy bueno y estoy pensando traerlo estoy pensando traerlo tengo que organizar unas cositas en la vida pero espero que llegue pues fíjate no tengo el móvil no tengo el móvil conmigo pero no sé si llegó la alerta de hecho no la vi en el chat a veces cuando la alerta llega a disco llega el chat también y no me fijé si estaba ahí pero gracias por decirme lo tengo que verificarlo puede ser alguna tontería de que eso me ha ocurrido a veces el bot no arranca a veces sí pero sí puede ocurrir puede ocurrir hemos llegado al almacén cuidado ahí con la valla en este lugar tengo un camión con combustible también así que se los recomiendo bueno verte arte bueno verte por ahí otra vez todo tranquilo bregando y aquí con los camioncitos que ahí me regañan mira mira si vamos a servir silvicultura de hielo roc de vigilancia de hielo que es lo que estamos haciendo vinimos para acá a buscar piezas de repuestos especiales que necesitamos dos y combustible que necesitamos dos eso es lo que hay aquí vamos a ver qué es lo que hay aquí aquí hay pero aquí no es donde estamos acá en este almacén dice que hay dice que hay está el taiga ahí no me deja coger el almacén ahí está aquí dice que hay repuestos de vehículos míralo ahí necesitamos dos y combustible que necesitamos dos bienvenido jetlimachuca gracias por tu follow y hemos llegado aquí vamos a montar esos tablones no combustible combustible 2 aquí en el camión y repuestos de vehículos son dos así que necesitamos esas cuatro cositas y nos van a estar faltando repuestos especiales dos más pero eso los buscamos luego no reposte de combustible para tener aquí está el aquí está el tanque vamos a repostar aprovechamos que siempre la luz de adelante es la que alumbra y le echamos ahí del camión rellenamos y estamos estamos bien en este mapa arte tienes que construirlas hay en en varios almacenes creo que en este día aquí en este almacén creo que hay pero limitadas creo que habían tres o cuatro limitadas pero si no las tienes que construir en este lugar que está aquí que es producción de cemento para construirla tienes que traer un generador vas a necesitar un generador y vas a necesitar combustible y cemento el cemento se encuentra en el mapa de tierras bajas cerca de este umbral hay un almacén por ahí cerca que tiene el cemento bienvenido jetty machuca gracias por tu comentario que bueno que estés por ahí pero hay hay varias hay varias lo que pero si si no las ha utilizado o si las utilizaste pues toca toca construirlas no todavía me falta un ratito ya me regañaron ya apagaste el camioncito me dijeron me regañaron pero en el otro lado hay arte allá en el otro en el en el otro mapa también hay cerca de están contadas pero los dos almacenes que están cerca relativamente me refiero a que son los más cercas pues no están cerca del área del taller hay hay losa verifica lo pero hay 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 unas cuantas vamos por ahí con el taiga vamos de regreso ahora entonces nos vamos en convoy con el otro también como corre este camioncito y si nos estrellamos contra el poste vamos vamos sin cadena pero es mejor en este mapa andar sin cadena con estas llantas anchas porque la mayoría es barro y nieve suelta las cadenas son mejor para el hielo por ejemplo aquí en la carretera las cadenas trabajan mejor pero en barro y nieve suelta comprobado si usted tiene una opinión distinta dígala pero para mí estas llantas trabajan mejor en nieve suelta si el hielo como tal si es mejor cadena por ejemplo alaska o chernokamensk son mapas que tienen carreteras con subidas y demás en hielo pues ahí sí las cadenas van mejor pero aquí que es más nieve así que está todo el tiempo cayendo nieve no se viene la nevada pues estas llantas bregan nos ayudan a hacer un buen trabajo vamos llegando a donde está el taiga de hecho tengo otro taiga más adelante con combustible que eso nos va a ayudar también y ahora nos vamos los tres por ahí para allá ese remol que es mod podría ser el único mod que estoy utilizando a este momento del vídeo los demás son camiones del juego base nos cambiamos para el taiga 6455 ahí lo tenemos con los troncos y vámonos a la segura con este vámonos por la carretera amarramos el compañero y vámonos juntitos dale que vamos para el mismo sitio si consumen mucho hay que estar pendiente por eso hay tanto camión de combustible por ahí si te fijas yo lo primero que traigo son todos los camiones que puedo con tanque me los traigo para acá por eso mismo esta zona para los troncos es complicadita por ahí ese cruce de hielo pero sin prisa la vamos la vamos a pasar saludo faster titan pues no han dicho fecha todavía no hay una fecha exacta exacta pero ya ya suena de que están trabajando de hecho ya se supone que comience en estos días se supone que salga en pts que es el servidor de pruebas en pc para que comencemos a hacer pruebas los que podamos entrar y reportemos los bugs y de ese tipo de cosas pero ya ya suena ya suena por ahí que lo están trabajando y que próximamente saldrá de hecho yo por eso estoy tratando de adelantar un poquito las misiones de la fase 6 porque siempre me gusta que cuando llegue la próxima fase pues dedicarnos a eso y dejar ahí la anterior quieta es bueno ktm es muy bueno eso sí no tiene suspensión elevada y eso lo y el poste pero fue para el lado un poco el taiga y eso es muy bueno no para eso estamos faster titan gracias a ti por estar por ahí dejar tu comentario de eso se te agradece siempre recuerda que te quiero que eso no se te olvide que eso no se te olvide pero estoy pendiente de hecho cuando termine el directo ya mismo y próximamente este para que lo digo próximamente porque en puerto rico a que sepan nosotros cuando decimos ahorita o ya mismo nos referimos al futuro ya mismo no es que va a ser ahora es más adelante entonces yo sé que en otros países ya mismo es ahora mismo pues por eso por eso recalco de que próximamente cuando termine el directo pues pues lo estaré verificando a ver si hay algún cambio en el pts de hecho no he visto nada en el discord si han otros youtubers han logrado subir cositas este hay el hielo hay el hielo hay el hielo y los taiga ahí vamos ahí vamos ahí vamos agárrate agárrate mario los troncos pesan gente esos troncos pesan un poquito para atrás un poquito para adelante y resolvimos la pata el mismo derecho sale que pasamos dayga vamos mario yo voy a ti mario el chofer gente pa como me pidió un tiempo y a ti machuca este mapa es la región de main es el mapa te voy a decir y hoy estamos sin combustible pero aquí delante hay uno mira está aquí está aquí se llama bosque nacional yellow rock y este es de la región de main si te fijas arriba de mí estamos en main está tierras bajas que es el primero y estamos aquí en bosque nacional yellow rock a ver si llegamos al combustible taiga compórtate compórtate taiga por eso decidí traerme este taiga por la carretera pero llegamos a ir por el hielo yo creo que no llegamos allá el cerro con combustible y yo creo que fue una muy buena decisión qué bonito suenan esos motores la espalda la espalda qué bonito está ese tanque ahí te necesitábamos tanque te necesitábamos cambiamos para allá este es el hermano rogelio de taiga también color rojo vamos a repostar cisterna aquí está aquí está todo el mundo gracias por tu suscripción jose gracias por eso gracias gracias bienvenido nos cambiamos o para el taiga 64 55 bella tenemos combustible ahora sí vamos a darle gente que no el otro ahí vámonos vámonos que hay que ir entregando esto ya me regañaron gracias por esas suscripciones y el netan bueno verte neta no hay tan es de los miembros honorarios de este canal gracias por estar por ahí neta saludo para allá para costa rica ay ay taiga compórtate taiga pasamos pasamos vamos bien vamos seguro arregla lo arregla lo que no te dejo el chat pero si sea lo que te refieres voy a dejar ahí no tengo poner no es necesario no es necesario donde no me hace falta creo o por ahí poco a poco vamos trabajando con mario gente miren el six el six está por ahí quietecito lo que pasa es que el six es jugar en modo fácil a veces hay que dejarlo estacionado vamos a ver como pasamos esta zona y como pesan esos troncos me quieren tirar el camión al piso lo echamos para acá vamos a pegar el cable para que esté cortito y lo acercamos pegado ahí al charco tomando las debidas precauciones si también son muy buenos pasamos pasamos bien vamos vamos equipados vamos vamos con buen equipo llevamos camiones ahí buena gente camiones base del juego gente el taiga los hermanitos taiga el taiga de taimir y el taiga de main y aquí hacemos una izquierda jajaja ese asombrega los dos son muy bueno los tres el grande lo que pasa es que es muy bajo y choca mucho pero pues ahora lo mejoraron la con la fase 4 le pusieron la suspensión activa que ayudó bastante hay si éste no pasa por aquí como que no no pasa por la goma no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser vamos 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 taiga produza ahí está ahí está con el cable apretado pero vamos pasa pasa no te quedes aquí más 18 te acordaste algo así hay niños hay niños ahí está ahí está vamos taiga vamos no puede ser no puede ser a ver si con este lo empujamos vamos vamos afloja ahí va ahí va ahí va ahí va apretado apretado vamos taiga pasa por el lado izquierdo oye que momento este nunca hay felicidad completa porque será que no hay felicidad completa no hay nos cambiamos para el taiga y vamos a ver que hacemos vamos a buscar ayuda vamos a buscar ayuda porque si vamos a buscar ayuda donde esta donde esta el animalito miralo aqui aqui esta el animalito tenemos combustible vamos para allá con el animalito a ver si llegamos por el otro lado aqui exacto por aqui va a entrar por aca y salir de frente vamos a ver que lo que conseguimos todavía nathan esta funcionando pc con playstation pc con playstation es lo que ha bregado y pc con pc diferente de las diferentes plataformas pero todavía con xbox no está trabajando se espera una actualización pronto no han dicho cuando pero dijeron que pronto llegara una actualización para resolver esa situación ok nathan por aca si 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 yo creo que el otro pasa el primero era el que no pasaba pero yo creo que el otro que es más estrecho vamos a ver si el animalito ayuda en algo aqui esperemos que si ah se que es como y hay o y que se ayuda que se ayuda a dios no no para 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 se acabó el juego dios dios taiga taiga dijo ya 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 me quito me quito era juegando era juegando gracias six muy amable como siempre nos cambiamos para allá a ver si el otro pasa a ver si el otro pasa el 6436 bienvenido natan como que tú no tenías follow natan gracias por estar por ahí es otra cuenta natan pero como quiera gracias por ese follow si éste tiene más igual de ancho que el otro vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás y vamos a hacerle caso a natan evitar contratiempos ok ok dale dale gracias y bienvenido si por eso es que no tiene los puntos que es bueno no así le freno así le o por aquí o por aquí gracias a natan por el consejo así que por aquí pasamos pero me dio mucha gracia el six llegó ahí de un aloncito pasamos para acá bajamos marcha para que busque tracción vamos a llevar este poquito más adelante y luego buscamos el de los troncos porque no confío llevar los troncos alados es verdad que no estoy para mirar ese camión después que lo traímos desde allá vamos para arriba taiga ok ok por aquí que vamos a pasar esperemos que con los troncos podamos cruzar esta zona también la veo difícil pero lo intentaré al menos lo intentaré vamos a dejar este taiga por aquí y este es el contrato vigilancia de hielo poco a poco eso es cierto eso es cierto 6455B este fue el que pasó apretado por allí como nos va en esta zona los dos camiones de la que son preciosos y y hacen cumplen 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 con su o sea hacen el trabajo lo traímos para acá a trabajar y él lo sabe vamos por ahí en low ay la viradera del terreno ay mario ay mario ay mario pasamos mario buen trabajo buen trabajo vamos en low tranquilo no hay prisa no hay prisa cogete tu tiempo muy bien muy bien mario muy bien poco a poco cuidado cuidado de no caer en ese hielo que nos viran ahí los troncos y no estamos para eso ten cuidado con esos remolques que también se ponen traicioneros si si allá hacía falta hay el palito hay el palito seguimos en low poco a poco poco a poco no hay prisa no hay prisa esta partecita está malita pero yo creo que la pasamos no hay prisa 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 Pusimos el cable a tiempo Es lo único que puedo decir Hemos pasado Buen trabajo Mario Y unos reflejos el Mario Que bueno es Mario Y con las debidas precauciones Estamos khaki Estamos khaki Pero con las debidas precauciones Llegamos Dale que vamos para arriba de la loma Casi el brinquito nos tira los troncos al piso Pero pasamos Pasamos Momento miniatura Espérate que no he tirado fotos No he tirado la foto Momento miniatura para YouTube Dale que llegamos arriba Gente me alegra mucho verlos por ahí De verdad que sí Hay que decirlo Créanme que Están siendo parte de mi terapia A mí no me gusta mucho el Dary Longhorn Pero se defiende también Llegamos arriba Ahí está el Royal Y entregamos los troncos que nos faltaban Ahora es cuestión Ahora es cuestión de traernos el Taiga para acá Que tenía ya Los cuatro puntos de carga Los i2 Dejamos este aquí Y Vamos en busca del 6436 Que estaba ya cerca Está encendido Ahora nos faltan dos de combustible Que los llevamos aquí Repuestos de vehículo Que los llevamos aquí Nos están faltando Las piezas de repuestos especiales Y vamos y las buscamos Yo creo que con esta mismo Taiga Vamos y las buscamos Mira cómo va este Taiga ahí Cómodo 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 Sin ningún tipo de ajoro Vive bien este Taiga Si yo no lo he usado mucho No sé No me gusta Estoy Concuerdo con Nathan Lo tengo Por eso de que Si uno tiene todos los vehículos Te dan un logro Y qué sé yo Lo conseguí Pero no lo he usado No sé Qué sé yo Lo encuentro muy grande Ordinario Qué sé yo No le cogí cariño Vamos para arriba Con el Taiga Dale que llegamos Pero Mario Qué hiciste No es por aquí Mario Mario No te pongas creativo Que perdemos la carga Ya que estamos acá arriba Dos de combustible Dos de combustible Y dos de repuesto De vehículo Vamos a repostar El Royal está vacío El Taiga le queda Al guito Así que Vamos a traernos el Taiga El combustible del Taiga Desacoplamos este remolque Para dejarlo aquí Si Lo cambié Si por el Creo que fue por el Navistar Si Ya esa misión También me tenía Desesperado Esa misión Grabarla Me tomó unas Tres o cuatro horas Yo creo que Yo empecé Como a las dos de la tarde Y terminé A las ocho de la noche Una cosa así Y eso que No tuve problemas mayores Si En alguna parte Me quedé pillado Algo así Pero Que misióncita Buenos recuerdos Mira Aquí en este almacén Hay piezas de repuesto especiales Y está cerca Lo que pasa es que Por esta zona El caminito Se puede pasar Pero no es Camino como tal Pero Vamos para allá Estamos ahí cerquita Y lo vamos a poder hacer Ya llevamos tiempo Hay que terminar el video Ya la espalda Me está pidiendo Me está pidiendo Un descanso Así que Vamos a ver Por donde pasamos Por el lado De allá De la roca De allá Para acá Es más fácil Esta subida Y con este Taiga Lo hacemos Y con este vamos a hacer quita el almacén dale, dale, dale que llegamos Mario, oye Mario se ha graduado hoy, Mario se ha graduado que lo trajimos con buenos camiones, eso también hay que decirlo, yo maltrataba a Paco con camiones ahí, flojitos mira, aquí quedan, no, aquí hubo, habían, baldosas, repuestos especiales, dos, y vamos para la loma miren, para allá arriba, donde está aquella torre que vamos a entregar esto, a ver si se llega mira, otra miniatura bonita aquí, y pues pongo ahí el puntito de que para allá arriba es que vamos vamos, espérate, espérate, cogerme un ratito, modo foto, vamos a poner esto a mediodía, pero que se vea aquello así, cámara libre, que coge el foco allá ahí foco allá en la torre, muy bonita muy bonita, cortamos esto ahí está, si usted ve la miniatura y le gusta, ya usted vio que la producimos aquí en el directo esta es la miniatura para youtube terminamos o no terminamos, vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa estamos bien de combustible, así que cuestión de llegar a todo en orden por allá a la izquierda en la cuestida ahí es, ahí es ahí es, dale que esto es lo más malo, taiga vamos pa' arriba a ver si se consigue a ver si se consigue gente no digamos nada, pero parece que lo hicimos no digamos nada pero al parecer lo hicimos gente hemos llegado hemos llegado y si usted está viendo esto en youtube pásate para twitch para que me vea en vivo gracias a todos por estar por ahí, lo hemos conseguido que precioso que precioso contrato completado, vigilancia de hielo genial, la torre está en funcionamiento ahora podemos vigilar gran parte de la localización solo nos queda encontrar a alguien que quiera vivir en la torre gracias por tu ayuda, aquí tienes doce mil cien dólares que son buenos y mil cien estrellas gente y miren, ahora está el cuadro amarillo de el encargo, mírenlo ahí se llama un entretenimiento poco legal que esto lo haremos en un próximo video vamos a ver los detalles para que usted tenga un lag y es explorar una zona y entregar un remolque eso lo vamos a verificar y lo haremos próximamente gracias por haber visto esto gracias por el apoyo recuerda que este es el canal de friend de tati87 y gracias por estar en twitch gracias a los nuevos suscriptores no te vayas para que vea los créditos siempre me gusta mucho poner los créditos y agradecerles de alguna manera a los que estuvieron por ahí y nunca se te olvide recuerda que te quiero se cuidan gente